Producto precisamente del COVID, el Hospital Hidalgo deja de prestar la atención, que era de parte del Gobierno del Estado, a las personas con padecimiento, lo concentra en la atención al COVID, se entiende, pero ahora que ya la pandemia ha bajado, que se están reacomodando las cosas, la atención no se ha instalado. Esta atención pasó a cargarse completamente al Seguro Social, en donde también la dotación de medicamentos es muy irregular, entonces se necesita atender, ahí hablamos de poblaciones muy vulnerables. De alguna manera el VIH con los medicamentos es perfectamente llevable. ¿Una diabetes? Sí, mientras se vaya controlando no hay problema y las personas pueden ya realizar su vida sin ningún contratiempo, pero si se detienen, si comienza a ser irregular el tratamiento, sí ya ponemos en riesgo la vida de las personas. Es necesario que se lleve ya a través de las instancias gubernamentales, hay asociaciones civiles en el Estado que se dedican a hacerlas, las hacen de manera gratuita, las pruebas en general las puede uno gestionar también gratuitamente, lo que se ocupa ya son programas más institucionalizados, y así como se llevan otros, pueden llevar a las empresas, se puede poner de manera permanente en puntos de gran reunión, son pruebas rápidas y muy confiables.